Ya estamos de regreso en el favorito de tus noches, el poder del 10. De vuelta con todos ustedes, aquí estamos ya en lo que es la entrevista de esta noche de hoy. Puntualmente llegó el señor Paul Brugal. Le dije a las 9 y 30 de la noche, a las 9 y 30 estuvo aquí, yo estaba en las 9 y 54 porque tenía no informaciones. Así que le vamos a dar la bienvenida a una persona que recientemente estuvo recorriendo toda la provincia de Puerto Plata en sus aspiraciones a senador por la fuerza del pueblo, pero en negociaciones con el PLD, él tuvo que bajar la guardia y ceder a Walter Moos. Así que buenas noches, señor Paul Brugal. Buenas noches, Simón. Qué gran placer de estar aquí otra vez. Me dio como un trago. Bueno, eso... Me dio un trago de apellido, pero no de alcohol. Sí, bueno, no darlo, pero sí, eso es parte de mí. El apellido, sí, claro que está. Paul, ¿cómo se siente usted? Hay mucha gente que dice que estaba desaparecido del mapa, que estaba escondido, que volvieron y lo metieron a la caja fuerte y botaron la llave. ¿Dónde estaba Paul? No, 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 para nada, Simón, para nada. Bueno, antes que nada, muy contento de estar aquí. Un gran saludo a todas las personas que nos están viendo. Sobre todo, ¿por qué no decirlo así a las personas de aquí, de la Circuncricción 2, tanto de Villa Isabela como de todos los otros municipios y distritos. Y de Puerto Plata. Y de Puerto Plata también. Porque mire, ahora mismo me escribe Aníbal López Reyes y me dice que está en un bar de Puerto Plata a través del Canal 55 y está observando el programa. Allá en San Felipe. Qué bueno, un saludo por allá. Vamos a hablar del debate, ¿qué le parece? El debate que se significó aquí por los jóvenes empresarios, donde participaron tres candidatos, Leonel, participó también Abinader y participó Abel Martínez. Por supuesto que usted simpatiza con Leonel Fernández y me va a decir que Leonel arrozó con todo, arrolló, se comió con yuca al presidente Luis Abinader. Mira, yo creo que lo primero que tenemos que resaltar todos los dominicanos es que ese evento, ese debate, se dio una discusión de muchas alturas. Indiscutiblemente, el presidente Fernández siempre es una persona muy respetuosa. Yo me imaginaba que el debate iba a ser siempre él, guardando todo ese respeto que lo caracteriza. Muchas personas podían entender que él debió haber sido un poquito más agresivo y esperaban eso. Pero yo creo que quedó demostrado de una manera bien clara todas las posiciones del presidente Fernández. Y yo creo que en ese debate se sobresalió, se vio. Él dejó bien claro cuáles eran los puntos más débiles de este gobierno. Y también, ¿por qué no decirlo así? También explicó muchas de las cosas que pasaron en su gobierno. Yo creo que ha quedado claro y de manera repetida que gran parte de las cifras que se dan y gran parte de la promoción que da este gobierno son cifras bastante manejadas. Sobre todo cuando se hacen los promedios. Son ficticias. Mira, vamos a decirlo que arregladas. Enfocadas tal vez, muchas de las veces enfocadas de una manera puesta en el orden que conviene para que se vean bonitas, cuando en realidad dicen cosas muy diferentes. Entonces, ¿usted entiende que Leonel ganó el debate? Yo entiendo que quedó claro en ese debate de que las cosas que están pasando en este país no es de la forma que se están promoviendo en la publicidad y en los discursos tanto del presidente Fernández como de muchas otras personas del gobierno. ¿Cómo usted evaluaría la participación de alguien que se entendía que no era tan ducho en la situación como el presidente Luis Abinader como Leonel? Mucho dice que también el señor Abel Martínez pasó la materia la noche de ayer. Sí, yo entiendo que en el debate los tres candidatos tuvieron una participación bastante correcta. Pero indiscutiblemente el presidente Fernández sobresalió. La forma como Leonel termina hablando de Colón, ¿a usted le agradó esa frase de Leonel refiriéndose a Colón? Claro, claro. Oye lo que sucede, Simón, y ahí volvemos otra vez a las cifras. Mira, este país es una constante evolución. Y cuando él habla de Colón, es como si todo se hubiese descubierto ayer. Te voy a poner un ejemplo de cifras. Por ejemplo, las cifras del turismo. Todos los días amanecemos que tenemos cifras récord en turismo. Pero, ¿qué sucede? Si hubiéramos citado y empezamos a hacer las mismas cosas que estamos haciendo, decidiendo las cifras, probablemente desde el año 90 hasta ahora, cada mes y cada año hubiera sido un récord. ¿De aumento de visitantes? De aumento de visitantes, porque es un país que está en constante evolución. Vamos a hablar de disminución de pobreza. Lo más probable es que si tú tomas la disminución de la pobreza en los últimos 20 años, cada año, con algunas excepciones, ha caído en los índices de pobreza. Porque es un país que está en constante promoción. O sea, en constante evolución y en constante desarrollo. Ahora, lo grande, lo grande, pero lo grande es... ¿Por qué citan tanta tarjeta Súperate si supuestamente aquí no hay tantos pobres? Bueno, porque ahí está el detalle en la pobreza. El detalle en la pobreza está... Dos millones. No, ahí te voy a dar, ahí te voy a dar. Lo que pasa es que analizan los gobiernos del presidente Fernández y toman, por ejemplo, los últimos ocho años y sacan un promedio. Y analizan los gobiernos de ahora y sacan un promedio. Pero indiscutiblemente, indiscutiblemente, debiera verse año tras año. Y si analizamos esos índices y los calculamos con el año 17, 2017, 2018 y 2019, vamos a ver que hay una caída. Lo que pasa es que probablemente si tomamos el año 2012, 2013, donde se fue superando y agarramos un promedio de todos los años, ese promedio será más alto. Pero ese promedio lo único que indica es que del 2013, perdón, del 2005, 2006, 2007, 2008, se fue trabajando, se fue bajando paulatinamente. La pobreza. La pobreza. Y indiscutiblemente... ¿Y cuándo fue que cayó? ¿En el 20? Bueno. ¿En el 19? No la hemos recuperado todavía. Al 19. Por eso hay dos millones de tarjetas, supérate en el país, para gente pobre, como decía Abel Martínez. Entonces, ¿dónde ha bajado la pobreza, como dice el presidente? No, 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 no. No solamente eso. Es que realmente, realmente... Y yo estaba hablando con un amigo y estábamos haciendo como dando unos ejemplos que tú tienes que en los últimos tres años la inflación, sobre todo de la canasta básica de la comida, probablemente se ha incrementado en un 30%. Va dura, dura. O sea, se ha incrementado en un 30%. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Probablemente, para una familia de canasta básica, significa que ahora necesita 5,000 pesos extra. Comparado, 5,000 pesos más. ¿Comparado con qué fecha? Comparado con el 19. Con el 19. 5,000 pesos más. 5,000 pesos extra. Si eran 20, son 25. Entonces, te dan un bono de 2,000 y tú lo agradeces. O sea, hay un amigo mío que me dijo, bueno, te rompen la pierna y luego tú agradeces que te den la muleta. Oye, que te pongan un yeso. Exactamente. Que te pongan un yeso. A nivel de lo que es en préstitos, préstamos, parece ser que ayer no se tocó ese tema. No sé por qué ni a verlo. Se tocó, se tocó, pero no le dieron la importancia que debieron darle. Debieron darle la importancia. No hablaron de ese tema. Sí, sí, sí. Sí, así mismo es. Casi estamos, o sea, en esto... 60% del PIB. No, no, no. ¿De préstamos? Para pagar impuestos. A mí me gusta decirlo de la forma que tal vez suena más crudo. En este periodo, los préstamos que se han tomado va a significar casi el 50% de la deuda externa. Solamente lo que ha tomado en estos cuatro años. 50%. Entonces había un 10% que va a un 60%, porque hay un 60%, según dicen los economistas. Yo no sé nada de eso. Así lo vemos. La delincuencia, la criminalidad, tampoco se tocó tan de frente ahí. No vi que se tocó tan de frente. Se habló lo que tenía que hablarse. Yo creo que ahora tiene que venir el desarrollo, el desarrollo de todos esos puntos. Por ejemplo, el presidente Fernández lo dijo bien claro. Por ejemplo, los homicidios. Los homicidios se medían de una manera diferente a como se están midiendo ahora. Sí, pero el gobierno dice que han bajado. No, pero... La tasa de homicidios ha bajado. Claro, claro, porque antes en los homicidios estaban los femicidios, estaban algún otro tipo de... de diferentes tipos de... De muerte. De muerte. Estaban incluidas antes. Y ahora... ¿Lo han separado? Y ahora... Claro, entonces tiene que dar un poquito menos. Obligatoriamente. Es un rebote. ¿Dónde es que está el rebote? El rebote es ahí que está. No, el rebote está en la economía. Ah, en la economía ya te explicó eso. No, 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 pero el rebote está claro. Eso está claro. Y el presidente lo ha explicado bastante claro y muchos otros líderes lo han explicado bastante claro. ¿A Binader? ¿A Binader lo ha explicado? No, no, a Binader... ¿Usted dijo el presidente? No, el presidente Fernández. Ah, ok. El presidente Fernández. Ok. El rebote está en que una economía, por ejemplo, que estuvo cerrada en el año 2020, tiene un número específico de una economía cerrada. Entonces, cuando tú vas al año 2021, y aunque la economía del 2021 es menor a la economía que estábamos acostumbrados en el año 2019, 2018 y otros años, pero como esa economía del año 2021, aunque es menor que 19, 18, es superior a la del 20, cuando estábamos... La pandemia. La pandemia. Entonces, se ve como si hubiera un crecimiento. Entonces, ese es el rebote. Ahora, ha habido un crecimiento porque tenemos un presupuesto anual de un billón, un billón, más de un billón de pesos. En gastos, sí. Entiéndase todo. En un presupuesto que tenemos. En gastos, sí. En gastos hay un crecimiento, pero eso se mide de otra manera. Ya eso no es el crecimiento. ¿Tú crees que ese billón también hay, para completar los préstamos, para poder completar lo que es ese presupuesto de este año? Claro, claro, para todo. Y para todos los gastos, entre comillas, sociales que se están utilizando políticos. Eso es mucho, un billón. Muchísimo dinero. Mucho dinero. ¿Lo recaudará el Estado? Esa es la tarea y por eso necesitamos personas que sean conocedores y que tengan experiencia para hacer ese tipo de recado. ¿Por qué, Leonel, la gente deben confiar de nuevo y votar por Leonel el 19 de mayo? ¿Por qué, Leonel? Mira, yo creo que si hay algo que ha definido estos tres años es la improvisación. Aunque todo eso se oculta en una gran campaña mediática y se oculta también en un gran manejo de las relaciones públicas y un gran manejo de cómo se ven las cosas. Las encuestas le dan un 65% también. Es un buen manejo. No, no, todo se maneja de una manera porque, como decía el presidente, es como si todo hubiera empezado a partir del 2020. La República Dominicana nació, se fundó en el 2020. Sí, más o menos así. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que todo luzca en el mundo de las maravillas. Entonces, si estamos en el mundo de las maravillas, se nota que la gran población dominicana acepta y quiere al presidente Luis Abinader cuatro años más. Y así usted lo ve en la calle, así usted velo en las encuestas. ¿O yo estoy equivocado? No, mira, las encuestas que nosotros conocemos y las encuestas que nosotros trabajamos y nos dan para trabajar son con números muy diferentes a los que se están pronunciando en la calle con la... 65%, 60% y vamos para el 70%. Mira, si fuera así, si fuera así, yo creo que está más que explicado. Si fuera así, no estuvieran esos scouting report buscando más personas para llevar allá. ¿Comprando gente, como dice Leonel y dice Danilo? Bueno, yo no voy a decir exactamente que comprando, pero sí buscando afanosamente más personas. Entonces, ¿usted cree que se están yendo de gratis? No, 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 tampoco dije eso. Ajá, entonces, en medio de la campaña política, usted se está cambiando, usted se va de gratis. Bueno, bueno, hay muchas combinaciones, pero lo cierto es que lo están buscando y lo están buscando afanosamente. ¿Por qué? ¿Porque los números no van o porque quieren ganar con un 70? Están desesperados por pasar en primera vuelta y saben que los números no necesariamente le dan para la primera vuelta. Y saben también, y saben también que si hay una segunda vuelta, hay una recomposición completa. Y saben también que hay una gran cantidad de personas todavía que no está definida. Nunca antes, en ninguna elección, se había llegado a estar, ¿cuántos días nos faltan? Nos faltan... Como 24, 23, por ahí. Nos faltan 20 y tantos días. Y nunca antes, en unas elecciones en República Dominicana, había tantas personas indecisas o con una decisión de voto tan débil como ahora. Ahí está todavía la gran parte del electorado para trabajar. No se sienten representados ni en Leónel, no se sienten representados en Abel, y mucho menos en el presidente ni los otros candidatos minoritarios. No se sienten representados porque usted dice que son indecisos. Una gran cantidad de indecisos. Hay que hacer el trabajo. ¿Usted piensa que con el debate la oposición despertó del sueño eterno después de las elecciones, con el debate? Porque yo solo que pienso que la oposición ganó el debate. Yo también lo pienso así. La oposición ganó el debate. No te voy a precisar que despertó del sueño. Yo creo que la oposición... Del sueño de la pela de febrero. Bueno, sí, pero yo creo que la oposición estaba trabajando bien antes del debate. Lo que pasa es que estamos viviendo, yo diría que una campaña diferente. Y una campaña un poquito extraña. Muy sui generis. Sí, es totalmente diferente a las anteriores. Y vuelvo y te repito. Lo que tiene este espacio es, y yo creo que parte de lo que quiero hacer hoy, que estoy aquí hablándole a toda la persona, a los pueblistas y a todos los simpatizantes del presidente Fernández. Y a los de PRM que nos están observando. Y los PLD. Claro, a todos. Pero sobre todo a los simpatizantes A los suyos. A los simpatizantes de Leonel Fernández. A los suyos. Sí. Es que todavía hay un gran mercado electoral por conquistar. Ahí están. Y lo que nosotros tenemos es que animarnos, nosotros tenemos que ponernos a trabajar y salir a buscar a toda esa persona. Hablarle del presidente Fernández. Yo creo que hablar de Leonel Fernández es algo bastante fácil. Porque están ahí sus hechos. La mayoría de los dominicanos... Los hechos buenos y los malos. Las sombras y las luces. Claro, claro. Como todo ser humano. Pero son mucho más las luces que las sombras. Están ahí. Están ahí. O sea, yo creo que gran parte de lo que es la República Dominicana hoy se lo debemos a los gobiernos del presidente Fernández. Usted habló de números hace un momentito. Los números que nosotros manejamos. ¿Y cuáles son los números que ustedes manejan a nivel de encuesta? Lo mismo que dio a conocer recientemente un especialista encuesta de Estados Unidos que según dicen el asesor del expresidente Donald Trump que habla de 46%, 33% y creo que unos 17%. Esos son los números que usted tiene. Esos son números muy parecidos y han sido un número constante en lo presidencial. Pero como que no se ve así que tampoco tiene presidente de 46%. No se ve así en la calle y se ve otra cosa. ¿De verdad? Sí, porque hay una ilusión. No, yo noto que hay otra cosa cuando se habla tal vez se están leyendo cosas en encuestas famosas en los radios y en la televisión pero cuando yo voy a visitar las comunidades yo veo un número parecido a eso y cuidado a veces muy inferiores para el gobierno para Luis Abinader cuando salgo a la calle cuando estoy en los barrios las cosas que veo cuando me lo hablan porque lo cierto yo creo que nadie lo puede negar y yo creo que en las mismas encuestas que ellos muestran se les zafa o lo dejan y están ahí las preguntas la mayoría de las personas que piensa del costo de la vida que piensa de la seguridad que piensa de muchísimos de los temas más importantes que no están no están resueltos ni bien tratados y los servicios del Estado como han caído o sea y la gente te lo dice te lo dice en la calle o sea que yo creo que en la calle se ven números muy diferentes a lo que se ven en los medios a lo que se ven en los medios y a los que nos bombardean en los medios y en la vida diaria de opinión de publicidad y opinión opinión ustedes como yo no sé si usted está dentro de la fuerza del pueblo usted está en un movimiento apoyando a Leonel usted está en qué esquina que usted está en la esquina del partido o en la esquina de un movimiento explíqueme eso que yo lo entiendo bien no 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 en qué esquina que está bueno sí mira voto verde que es voto verde voto verde como tú bien dices es un movimiento es un movimiento dentro de la fuerza del pueblo nosotros todas las personas que estamos en voto verde somos miembros de la fuerza del pueblo y hay personas también que son integrantes de voto verde que son del sector externo pero la gran mayoría de las personas que estamos en voto verde somos miembros de la fuerza del pueblo entonces qué es voto verde voto verde nació luego de una reflexión de un grupo de pueblistas que entendíamos que había una serie de medidas y una serie de acciones que debían realizarse en la provincia de Puerto Plata al interno del partido no a lo interno y a lo externo una serie de acciones que no se estaban tomando cuál fue la primera acciones que nosotros hicimos bueno luego de las elecciones municipales hubieron una gran cantidad de candidatos sobre todo candidatos regidores que por una razón o otra sintieron algún tipo de disgusto y veíamos y veíamos nadie estaba hablando con ellos que nadie lo visitaba que nadie estaba tratando lo orientaba exactamente entonces la primera gran acción o los primeros pasos que nosotros dimos fue reunirnos con la gran mayoría de las personas que habían sido candidatos a regidores y a síndicos y síndicos y su equipo que tuvieran algún tipo de disgusto pero usted no ha ido a Belloso usted no ha hablado con Fran Brito usted no ha hablado con Don Iva el candidato pasado de la alianza RD que tiene los dos pies que tiene de aquel lado usted no fue donde se están diputados no hablo con ellos la verdad es que no he hablado con Don Iva voto verde voto verde no fue allá no la verdad es que tuvimos esa gran falta espero que espero que ¿y cuál sería el mensaje suyo? con esa cámara que está ahí que no es suya sino del canal a Don Iva y a Fran Brito que tienen ya la maleta hecha para irse bueno habría primero que escuchar cuáles son las razones por las cuales tienen la maleta hecha si usted se reúne con el jefe si usted se reúne con el jefe y le dice jefe mire eso es lo que yo quiero véalo ahí cuando usted resuelva entonces usted vuelve no mira dime cuál el gran mensaje el gran mensaje a ellos dos bueno y por qué no decir también a Sandy Uceta mira el gran mensaje que tiene casi los dos pies de aquel lado mira el gran mensaje a la mayoría de los pueblistas es explicarle que este es un gran partido que si en algún momento si en algún momento en los procesos que nosotros estamos haciendo ellos han sentido que la fuerza del pueblo no les ha respondido a la expectativa que ellos tenían tratar de explicarle por qué no se dieron esa respuesta pero sobre todo tratar de convencerlos que este es un partido en construcción y que todas esas cosas que pudieron haberle pasado a ellos lo vamos a tomar en consideración y trataremos de superarla nosotros entendemos nosotros entendemos que una gran cantidad de miembros de la fuerza del pueblo por alguna razón entienden que las cosas no fluyeron en su momento de la mejor manera pero 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 todos la oposición completa no solamente a la fuerza del pueblo no fluyó en las elecciones pasadas pero lo importante es que ellos entiendan y yo se lo digo a Don Ival y a y a cualquier otra persona que esté pensando dejar las fuerzas del pueblo que este es un gran partido y sin lugar a duda sin lugar a duda este será el partido modelo en un futuro cercano de la república dominicana tenemos que acabarlo de construir y tiene opción de poder claro que sí todas lo están construyendo y tiene opción de poder claro que sí claro que sí la vida es una constante evolución la vida es una constante mejora el que se detiene en la vida oye bien el que se detiene en la vida perece el que se crea perfecto y no evoluciona perece la vida es una constante evolución en la vida uno tiene que observar todos los días todos los días uno sale hace acierto y comete errores todo porque eso es humano nada humano no es ajeno aquí estuvo creo que fue el lunes y el lunes Clay Brito que es dirigente del PRM y anda con un chinchorro de arrastre ¿sabes lo que es? ustedes saben lo que es claro que son mucho prohibidos por la marina de guerra o por medio ambiente porque se lleva todo lo que encuentra entonces él estuvo aquí presente lo entrevistamos y dijo en ese momento que Don Ibal se iba que se iba el señor Fran Brito y un grupo en medio de esta campaña imagínense ustedes se van de gratis y mencionó también el nombre de Ramón Nuecí que Ramón Nuecí se iba para el PRM en la mañana yo recibí una llamada de Ramón Nuecí que está presente aquí y me dijo que él no se está muriendo del hambre que Ramón Nuecí dejó un buen salario en la liga municipal dominicana y que llegó a Don León Fernández para apoyar a Leonel entonces me pregunta Ramón ¿y de dónde sacó Clay eso si yo tengo más de dos años que no lo veo? entonces aparentemente con Ramón Nuecí se le pedó el billete a Clay en este caso yo lo que creo yo lo que creo que ellos están un poquito agitados ¿no verdad? no te luces como que están un poquito agitados y un poquito desesperados por conseguir más gente para completar el 70 para completar el 70 no hay 50 porque ya pasan volando de ahí ¿tú crees? bueno es lo que ellos dicen bueno pero ¿tú lo crees? es lo que ellos dicen no no los números no dan para la primera vuelta los números no dan para la primera vuelta casi nos queda poco tiempo nos queda mucho tiempo todavía vamos a hablar de su candidato senador que lo tumbó usted ¿eh? se lo llevó de paro bueno yo Walter Moussa ¿usted realmente dentro de su corazón en voto verde usted y todos los que lo componen están apoyando a Walter Moussa y cumpliendo con lo que son los acuerdos porque los pactos son para cumplirse claro que sí claro que sí nosotros estamos convencidos que Walter es un gran candidato y nosotros tanto en voto verde como yo entiendo la gran mayoría de las personas de la fuerza del pueblo está apoyando a Walter Moussa ¿usted cree que le gana Ginés? yo entiendo que sí estamos trabajando para eso ¿y qué es lo que ustedes hacen por Walter? sentado en su casa salen a las comunidades a hablar con la gente en los barrios en los sectores ¿qué es lo que hacen? dígame porque yo veo mucha gente sentada que no está haciendo nada bueno mira esto es bueno aclarar algunas cosas la alianza de nuestro senador o sea Walter es el senador el candidato a senador de la fuerza del pueblo ahora hay que entender bien lo que es el momento de la alianza que estamos viviendo y eso es importante que cada quien lo tenga claro indiscutiblemente en la alianza rescate RD hay tres candidatos a presidente está el candidato del PRD el candidato del PLD y nuestro candidato que es el doctor Fernández indiscutiblemente que hay un acuerdo que esos tres candidatos van a apoyar para una segunda vuelta al que quede con mejor con mejor puntuación el que califique para la segunda vuelta entonces indiscutiblemente que el trabajo que hay que hacer con Walter tiene que ser en acuerdo donde no se vean afectados ni los diputados de la fuerza del pueblo ni el candidato presidencial de la fuerza del pueblo eso quiere decir que el trabajo que nosotros como fuerza del pueblo debemos hacer con Walter debe ser creado en el protocolo que se están creando y lo están haciendo sobre todo lo están haciendo los candidatos a diputados de la circunción 1 están saliendo con él están haciendo todas las actividades y se está haciendo específico para que en esas actividades donde Walter va como invitado se promocione al presidente Fernández se promocione uno de los diputados de la fuerza del pueblo y se promocione la candidatura de Walter así es que se tiene que hacer correctamente correctamente que Walter consiga votos de la fuerza del pueblo para Abel Martínez teme eso no, no, no a mí no me consta que Walter esté haciendo nada de eso todo lo contrario a mí me consta que Walter está en la mejor disposición de hacer su trabajo de él como promoción como senador y respetar los objetivos de la fuerza del pueblo yo lo que te expreso es que así es que lo están haciendo ese es el protocolo que hay exactamente y entonces tanto aquí con 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 los candidatos a diputados aquí tiene que hacerse ese protocolo y tiene que hacerse lo que que es lo que tenemos que hacer nosotros bueno que en cada una de las actividades donde venga nuestro candidato a senador Walter Musa y sea una actividad hecha con la fuerza del pueblo tiene que promocionarse al presidente Fernández al candidato a diputado de la fuerza del pueblo y a Walter Musa yo espero que usted me sea un poquito más extenso usted habla bien más extenso yo pregunto de nuevo Walter Musa le gana a Giné con el poder con senadora con una mujer popular le va a ganar a Giné estamos trabajando para eso y él tiene todas las condiciones para hacerlo ¿te crees? ¿y por qué trae un corto no abunda nada nada más dice eso ¿y por qué? no no pero estamos estamos en eso estamos trabajando en eso ¿te siente algo todavía? no 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 para nada para nada para nada porque cuando usted habla de la economía habla de la unidad usted se extiende y yo lo dejo tranquilo pero cuando le hablo de Walter usted dos palabras me mata me mata en dos palabras no 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 me tome no me tome no me tome palabras no me tome palabras ni un cortecito de eso no es tan breve que no puedo sacar ni un corte no me tome palabras no me tome palabras estamos trabajando y estamos confiados de que Walter va a ser senador y lo estamos apoyando 100% el voto verde el voto verde por Brugalin y yo creo que la gran mayoría de los pueblistas se sienten contentos con Walter y lo están trabajando bueno al menos es cuestión es cuestión de coordinar yo si creo yo si creo y le hago una invitación a Walter y le hago una invitación a los presidentes municipales y al presidente provincial del partido de que se creen los protocolos de que se creen los protocolos para que se pueda agilizar y se puedan hacer más trabajo llevando la candidatura de Walter pero esa candidatura de Walter con la gente de la fuerza del pueblo con nuestros militantes tiene que ser de la siguiente manera como te lo expresé promocionando al presidente Fernández promocionando a Walter y promocionando a nuestro diputado que usted cree de Gerardo Vargas Gerardo Vargas como que lo ve un poco apagado usted cree que Gerardo Vargas salga ileso de esta situación bueno él tiene todas las condiciones yo creo que es una persona un ser humano muy bueno y entiendo que tiene todas las condiciones para ser un gran diputado usted cree pero Gerardo no tiene ni una vallita ni una platanera anunciando ni nada entonces ni una platanera tiene Gerardo anunciando y la valla donde no la veo ahí anda una muchachita de Luperón que tiene valla por todas partes y comenzó ayer ya no tiene nada que decir eso bueno vamos vamos a trabajar vamos a trabajar cuando cuente los votos el PRM dice que va a sacar los dos diputados en la parte oeste entiéndase que Rodríguez Esteves será diputada y Juan Medina Mami se queda y se queda Gerardo que no ganan que sacan los dos aquí y allá sacan tres casi cuatro bueno que te digo ellos mira ellos son muy buenos redondeando los números siempre con exageración ya vendrá ahí el día de las elecciones ya lo contaremos entonces le gusta la levadura a esos números digo la levadura porque aumenta el pan si 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 ellos lo elevan todo así los números los números de todas las estadísticas sociales los números de la estadística de turismo todo todo Paul tú que trabajas en la zona turística se puede decir un turista que llega a República Dominicana a contabilizarlo cuando viene en un crucero y dura cuatro horas y se va ese es un turista que llega o es un turista que va a una habitación que dura tres días en República Dominicana mira la persona que llega en un crucero debe contabilizarse pero no como no como turista no como turista y debemos ponernos contentos cuando aumente pero no como turista porque hay una definición de lo que es un turista y la definición de un turista es cuando la persona pernota y dura más de 20 bueno para durar más de 24 horas en un sitio tiene que pernotar obligado tiene que durar más de 24 horas en el sitio donde fue eso no se puede contabilizar pero están contabilizados los 10 millones los 12 millones que te digo están contabilizados es una manera fue una manera incorrecta quienes componen el voto verde quienes lo componen dígame nombre bueno te voy a el voto verde tiene lo que llamamos nosotros los guerreros los directivos eso está compuesto por David Cabrera quien es presidente del sector externo está compuesto por doña Eridania Llibre que es la vicepresidenta provincial del partido está compuesto por 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 mí por 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 Brugal por Iván López quien es miembro de la dirección central y Quiñones Quiñones estaba en el grupo en el grupo inicial pero ya no 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 lo votaron no no para nada para nada se fue entonces no eso no significa una división de la fuerza de pueblo entre Francia y Vargas y ustedes eso no significa una división de la fuerza de pueblo en provincia de Puerto Plata con Francia y ustedes no 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 necesariamente para nada no es una división no 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 es una división todo en conjunto con Leonel claro nosotros no entorpecemos nada que se esté haciendo dentro de la de la fuerza del pueblo nosotros simplemente hacemos actividades hacemos acciones que entendemos que de alguna por alguna razón no se estaban haciendo alguna falencia no se estaban realizando no se estaban haciendo Paul menciona a la persona que la acompañan aquí desde hoy ya estamos llegando a la parte final bueno siempre aquí muy contento aquí me acompaña bueno ya tú lo dijiste bienvenido Nelson que ya tú lo conoces Nelson puedo mencionar su apodo la voz del pueblo don Ramón no es sí aquí tenemos a Pedro Sánchez a Zacarías Miniel y a Modesto Melina Chilongo de Inver bueno entonces esa cámara es suya despídase con un mensaje a la conciencia aunque yo entiendo que antes de las elecciones usted va a volver aquí bueno nos encantaría de verdad yo lo que quiero es expresarle a todos los miembros a todos los pueblistas y a todos los simpatizantes del presidente Leonel Fernández es tiempo de trabajar vamos a trabajar duro por la candidatura del presidente Fernández a todas las personas que tienen simpatía que busquen busquen a la persona con quien más confianza tengan en su comunidad por ejemplo aquí en Villa Isabela los que puedan dirigirse busquen a Don Ramón no es sí los que se sientan con confianza con José Gómez busquen a José Gómez los que se sientan en confianza con Fernando Marte busquen a Fernando Marte es el momento de todos nosotros de una manera o de otra agruparnos y trabajar fuertemente por el presidente Fernández en todas las comunidades en todos los municipios y en todos los distritos a trabajar por el presidente Fernández gracias gracias a Paul Brugal y gracias también a esta comisión que le está acompañando en esta noche de hoy saludo a Jennifer saludo a mi amigo Julio Gómez allá en Fricolandia y saludo también a Emilio digo Emilio Eligio El Plomero nos vemos mañana a las 9 de la noche gracias Paul por estar presente con nosotros gracias a usted en esta hora y media en esta hora y media te hemos mantenido informado será hasta una próxima entrega somos el poder del 10 gracias por su atención no 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 Gracias.